bienvenidos a esta muestra de oráculos del día de hoy y voy a mostrarle el oráculos de las visiones de ciro marcetti este es uno de los autores de tarot y oráculos que más me gustan ya tengo varias cartas de él y honestamente el arte de él yo soy una persona muy visual y el arte que él utiliza aunque es digital yo me identifico muchísimo con esa energía que él transmite con sus cartas es un mazo de cartas muy lindo ustedes van a ver todos los detalles más adelante cuando estemos ojeando cada una de las cartas y realmente para mí es precioso igual que todos los demás decks que tengo de él en mis manos así que sin más mis amores vamos a ver este de completito en unos ahorita así que vamos para allá vamos a darle i Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.